¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gamesis. El día de hoy estábamos esperando ya el sexto cofre, el penúltimo cofre, este balón sorpresa. Vamos a ir rápido, con este sí me tardé amigos porque di vueltas por todo el universo de PKXD, pero al fin lo encontré. Tenemos que irnos a la nueva torre de PKXD Builder y nos vamos a subir aquí donde están pues la decoración de la torre. Aquí está este sexto balón. Así que amigos, vamos a hacer lo tradicional, vamos a abrir este balón sorpresa, vamos a ver nuevamente más piezas de esta cancha que casi está completa. Vamos a hacer un video cómo armar esta cancha en una experiencia. Así que amigos, vayan rápido por este sexto cofre, es el penúltimo cofre, no se les olvide por favor porque tiene un tiempo limitado. Yo soy su amigo Gamesis y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.